Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos en un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con Monster Hunter Y toca salir de expedición, en este caso a Arroyo de Escarcha Ya sabéis hemos desbloqueado una nueva zona en este pedazo de mapa Así que continúa la aventura en Monster Hunter Y como siempre habrá que tener mucho, mucho cuidado Porque ya sabéis que en la nieve las batallas son más épicas Nos encontramos en el Rango Maestro Y nuestro siguiente objetivo para continuar con la historia principal de esta campaña de Iceborne Es salir y explorar, en este caso, el Arroyo Así que vamos a ver que nuevas aventuras nos aguardan y que nuevos peligros nos acechan Nuestra misión es despejar el camino para que pueda pasar el convoy de suministros Vale, parece que lo único que hay que hacer aquí es despejar un camino Así que vamos a explorar todo esto, ¿no? Lo primero de todo, no sé si aquí puedo tirar bengala A ver Vale, aún no me he dejado, ok, ok Esto con... ¡Oh! La verdad que las cinemáticas de momento me están molando El viento la verdad que está también muy... se escucha muy bien ¡Hala! ¿Y esto? ¡Oh, pingüinitos! Arroyo Escalcha, la verdad que me está pareciendo muy, muy bonito, ¿eh? Voy a bajar por estas enredaderas He mejorado mucho mi técnica de escalada aquí Pues yo me tiro laiga voz Pero no soy rival para la rastreadora Se nota que es una profesional de la escalada libre Creo que fue la primera en cruzar el gran desfiladero Interesante Ahí va, vale Por ahí no hay enredadera, entonces salto Automáticamente Algo me dice que sea por aquí ¡Madre mía, qué solazo! ¡Por aquí! ¡Un rastro! Nunca he visto nada igual Parece que continúa por aquí Esto pinta que va a haber un nuevo monstruo, ya os lo digo ¿Para eso qué es? ¡Una fuente termal! ¡Qué tentador! ¡Bicho no lo he capturado! ¡No quiero salir! Macaco termal, gente, vale ¡Oh! Fuente de relajación Toma ya Pues nada, trofeo Bastante, bastante fácil ¡Puede que sea obra de lo que quiera que haya dejado esas huellas! ¡Madre mía! Está roto, ¿no? Vamos a ver Está bloqueado ¿Qué pasó aquí? Creo que lo vamos a averiguar Llevanme, loco ¡Hala! ¡Bambarro, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No, monstruo, esto va a ser épico Así, el bombón no podrá ayudar a Salma ¡Vamos! 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 Que no me deja Bueno, lo que voy a hacer ahora es Voy a cortar un momentito aquí Voy a tirar la bengala de auxilio, ¿vale? Y ahora mismo volvemos aquí con otros cazadores Listos para la aventura Así que hasta ahora Y bueno, vamos ahora con los cazadores Con APS, con Kabote Y con el Tetejanzo Más, más Tete que nunca A empezar A empezar Lo que decimos El enfrentamiento contra el Bambarro ¿Vale? Ya sabéis que me he salido a posta Para recibir a los colegas Hemos hecho la cinemática y tal Y una vez se completa la cinemática Ya podemos o bien tirar la bengala de auxilio O bien llamar a nuestros compañeros Para cazar a esta criatura Así que vamos a ver Que ocurre Y a ver como le reventamos Vale, aquí estamos Vale, he comido y tal Así que voy Hay que asegurar la ruta de suministros Para el convoy Sé que no será un problema para ti Pero ten cuidado No, este es el Beotodus Hay que buscar las del Bambarro Hostia, que monada Ya lo esperé ¿Qué coño es eso? Vale Vale, escarabajo ni va el capturado Ok Vale, ahí está el Bambarro ya Tal cual Vale, aquí está el Bambarro Vale, ahí está el Bambarro No, me voy a acabar. Toma, gano. ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡Está lo vamos a ver! ¡Viva para la otra vez! Ahora El daño por dispersión al pool Y ahora entra la cara Ahora sí Ahí me lo comí Digo no, no a partir de árbol Ah, coge el árbol chaval Qué bestias Me estaba molado mucho Bestias Madre mía caballo puta película esto no va a valer caballo vamos esta jodido esta jodido barro huellas ¿ha dejado algún material? por ahi ha soltado algo creo que andas abajo no, nada, te da igual ojo a por el, por supuesto ah, ya lo tenemos no, lo tenemos ¿capturamos o matamos? lo capturamos vale, vale, va a capturar no, no, lo tenemos que? por qué? por qué? por qué? por qué? oen que? Tío, sin trampa ni nada, eh Me acabo de dar cuenta Ni barriles ni nada, tío Llega, le da más Llega, le da más Llega, le da más Llega, le da más ¡Mierda! Vamos allá A la pared A la pared ¿Qué? Cree que intento escaparlo contra la pared Pero a la pared No lo he podido hacer ¡Mierda! 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 Tampoco Ah, aquí sí que hay un material de bambarro Aquí hay otro Voy a quitarle a los micropos Los micropos Los micropos me la comí el buen terejato suporteando ahora os pillo porque me han paralizado se supone que no se si hay partes o no pero vamos a ir la vamos a capturar mira el ataque cabrón ahora viene a la trampa y se ha capturado ya ok ok hacerle focus con el arco la he esquivado si ha sido en plan de pues te esquivo y me he quedado pues vale venga ven te estoy pegando para algo ahí esta listo te estoy pegando para algo y de repente haces placa nada mal para ser un monstruo al que no te habías enfrentado antes el convoy debería pasar sin problemas fuera ¿dónde estás? ya lo tenemos joder pues nada ya tenemos aquí cazado al bambarro en este caso ha sido bastante bastante fácil lo hemos capturado para poder también analizarlo ya sabéis desbloquear creo que misión de arena si no me equivoco y bueno como siempre en este caso tengo que agradecer aquí a los dos cracks que me han estado acompañando hoy a tetejanzo y a cabote dos verdaderos cracks aquí de monster hunter de la brigada de APS y bueno vamos un poco a ver las recompensas vale esto es de bambarro todo látigo joya ancestral que no sé lo que es no me acuerdo de casi nada chaval gran cuerno lomo córtex gran gema wyvern vale látigo de bambarro y gran cuerno pues a tope y vamos a tasar la piedra esta a ver que es joya de sutura más cuatro vale pues guay coger ahí está vamos a ver puntos de investigación rango de cazador y rango maestro al tres vale ok experiencia de aumento extra desde ahora dispones de comitivas de rango maestro nuevo mobiliario disponible vale pues no y ahí está todo cada uno con una cosa francotirador de las lingas estrella de apoyo hanzo y cabote de destructor de objetivos que ha reventado tres partes el solito like a vos y bueno ahí veis las 93 curaciones del tetehanzo con su buen supporteo madre mía es que hay que cracks muchas gracias de verdad chicos por aquí ayudarme a este bichaco y la verdad que espero contar con vosotros para otros vídeos así porque de verdad jugar solo este juego es bastante bastante aburrido en comparación a jugar con colegas como estos que de verdad es que mola un montón un buen support siempre se agradece un buen tanque también y ahí con el arco y flechas pues bueno se hace lo que se puede vamos a ver ahora cómo avanza un poco el tema de astera porque supongo que tendremos una nueva cinemática con un poco el avance de la historia y a ver qué viene a continuación que tenemos que ver o no que hay que hacer que hay que vivir que hay que hacer Vale, parece que la caravana ya está funcionando La verdad es que se han currado bastante el tema de las cinemáticas del Iceborne Y pensar que había un lugar tan frío como este esperándonos ¿Quién sabe qué secretos se esconden aquí? Pero, nos guste o no, habrá que averiguarlo Bueno, me vuelvo hacia Astera ¿En serio? Alguien tiene que encargarse de Astera Así que he pensado Que esta vez, tú estarás al mando aquí ¿Yo? Venga, eso no es lo mío Si sigues aquí con nosotros, irá todo bien, ¿verdad? Además, que te nombren comandante, no te convierte ya en uno ¿No? Es posible Pero, hará falta un líder para dirigir esto Van a necesitar que les guíes Sí, señor Y a ti también Madre mía, madre mía Cómo está volándome la historia del Iceborne, de verdad Vale Vale, parece que nos van a dar un poco los objetivos siguientes Y la investigación de los Legiana va sobre ruedas Así que, antes de tocar nada nuevo ¿Qué tal si escuchamos a nuestros nuevos reclutas? Primero, las provisiones Nuestro nuevo ayudante se encargará de los suministros de Seliana Necesites lo que necesites, lo tengo a montones Y para fusiones, tendréis a la abuela esperándoos Ven cuando quieras y te derretirás de gusto El mejor marinero del capitán se ocupará de los envíos de Largosi Y también de las cosechas del Laboratorio Botánico Estaré aquí cuando me necesites Y por último, pero muy importante Nuestra chef Como quizás sepáis algunos Fue la maestra del chef de Astera Y aunque se retiró, ha vuelto para ayudarnos Yo me encargaré del centro de recursos, como siempre Cuenta conmigo para todo el equipo de caza ¿Y a quién tenemos también por aquí? El ecólogo jefe No te hagas el sorprendido Sabes bien que iría donde sea en pos del conocimiento Y por último, un servidor Mi trabajo es mantener a todos a salvo Así que podéis estar tranquilos mientras yo ande cerca Bien, basta de formalidades Volvemos a nuestro objetivo Tenemos que descubrir por qué los Legiana han emigrado hasta aquí Y para ello, primero tendremos que encontrarlos El equipo de campo llevará a cabo una expedición En lo que hemos llamado Arroyo de Escarcha Quizá podáis encontrar pistas sobre la migración de los Legiana Siguiendo los rastros que hayan dejado allí Pero no olvidéis que este es terreno inexplorado Que no os pille bajando la guardia ahí fuera Sí, señor Nos pondremos enseguida manos a la obra con la expedición Yo también iré Ahí fuera hay muchas cosas que quiero ver por mí misma Entonces está decidido No dejéis de mandarme informes contando cómo va todo Creo que no nos dejamos nada Por tanto... Vamos a por ello Vale Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo Como habéis visto ha estado bastante interesante Hemos conseguido completar el encargo Y ahora hemos desbloqueado nuevos encargos secundarios Aparte en la siguiente misión, en este caso principal Espero que os lo hayáis pasado en grande Aporreate el botón de like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal!